Este 16 de marzo, cerca de las 14 horas, llegó a Salamanca la inmaculada imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos, donde decenas de feligreses salmantinos se dieron cita puntualmente para recibir a la apreciada imagen. Sin importar las altas temperaturas, todos los feligreses caminaron junto a la Virgen de San Juan, cantando alabanzas dedicadas a la Virgen María, Madre del Divino Salvador. Acompañados de la banda de guerra de Salamanca, la danza prehispánica y sin olvidar a los ciclistas sanjuaneros, formaron un ambiente de religiosidad por las calles Morelos, Francisco Villa, Rafael Campusaño, Sánchez Torrado, para culminar en la calle Avenida Insurgentes, lugar donde se localiza la Capilla de San Gonzalo. En este punto permanecerá hasta el día 21 de marzo. Cabe mencionar que este acontecimiento es totalmente histórico, ya que en sus más de cuatro centurias de historia de nuestra ciudad, nunca se había tenido un registro de la visita o la presencia de esta venerada imagen. A nuestro costado del lado izquierdo se encuentra, está toda la gente muy emocionada, observen ustedes queridos amigos, la verdad es que esto es algo inédito, nunca esto había sucedido y realmente es algo muy agradable, muy emocionante, definitivamente. También es importante mencionar que todas las gestiones se llevaron a cabo a través del párroco de la Capilla de San Gonzalo, el sacerdote Carlos Martín Hernández Plancarte, además de toda la comunidad del barrio de San Juan, Chihuahua. Así de esta manera queridos amigos, en este momento la Virgen de San Juan de los Lagos está llegando y entrando a la Capilla de San Gonzalo, aquí en Salamanca, donde toda la gente con mucha emoción y alegría está dándole la bienvenida y el recibimiento que merece y en este momento está ya descendiendo para que pueda entrar a la vitrina donde viene la inmaculada imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos y por supuesto pues vean la multitud de personas que se encuentran congregadas aquí en este espacio, en este recinto, indudablemente mucha, mucha emoción. No te quedes con las ganas de visitar a esta venerada imagen de San Juan de los Lagos, que hoy se encuentra de visita en nuestra ciudad. Es momento de agradecerle por todos los favores recibidos, especialmente en nuestra salud, nuestro trabajo y por supuesto dentro de nuestra familia. Soy tu amigo y servidor Jaime Martínez Razo y nos escuchamos en una próxima emisión. Hasta pronto.